Estrella de voz privilegiada y talento inigualable, chica de hoy, de mañana y de siempre, es Tatiana quien a partir de hoy se une a la familia Bobo. Ya es oficial, muchísimas gracias, pues muy contenta, emocionada, ya llevábamos como dos años o más en pláticas con Bobo y con los Boroboy y con Sonia y con todos y pues ya por fin estoy firmando y ya soy parte de Bobo Producciones y muy emocionada porque hay muchos proyectos y hay muchas cosas que ya se van a hacer realidad. La Reina de los Niños prepara grandes sorpresas para sus tatifans. En diciembre llevará su impactante espectáculo navideño a la Arena Monterrey y a la Arena Ciudad de México. Luego voy a hacer mi Arena número 22 en Monterrey el día 15 de diciembre con el concepto navideño y que vuelo con el trineo y con Santa Claus y los Reyes Magos y demás. Y luego de ahí nos venimos a Arena Ciudad de México acá el 22 de diciembre, así es que estén pendientes porque muchos shows. Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, de la mano de Bobo la estrella regiomontana tiene en puerta nuevos proyectos musicales. Y no nada más en Tatiana Reina de los Niños Infantil, sino también en Tatiana Pop Retro. Sí, muy emocionada porque es otro concepto de show, es un show retro, pop, con mis canciones de las baladas y las canciones con las que empecé mi carrera, como El Elevedor, Chicas de Hoy, El Lobo en la Noche y demás. Y bueno, pues con músicos en vivo, es otro concepto totalmente diferente. Y pues espero que pronto ya anunciemos las fechas que tenemos acá en Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Además, el 17 de octubre, Tatiana se presentará una vez más en la Arena Ciudad de México en compañía del 2000 es por siempre. Sí, muchas cosas. Bueno, voy a ser nuevamente invitada en la Arena Ciudad de México el 17 de octubre con los 2000 es, con el homenaje que me hicieron de las canciones que yo canto de las telenovelas infantiles. Tatiana, bienvenida a Bobo. Me voy a enamorar, me voy a enamorar, sé que será contigo, me voy a enamorar, me voy a enamorar.